Desde una perspectiva técnica, el Eurogen está ofreciendo señales claras de vuelta que deberían privilegiar la toma de posiciones largas o alcistas en el cruce. En primer lugar, la vela del pasado viernes en forma de martillo es muy clara. Además, el cruce ha abierto en una semana con un hueco alcista que le otorga gradiente de semivuelta en isla. Si a lo anterior unimos el giro al alza de los osciladores tras alcanzar la banda de sobreventa, vemos que el precio presenta un importante potencial de ganancia. Tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa han confirmado el giro al alza. La estrategia a corto plazo debería pasar por abrir posiciones alcistas con un primer objetivo en la zona de los 102 y un segundo en los 104. Más complicado vemos que pueda superar la zona de los 104,65-104,95, donde confluye en las importantes medias móviles de 100 y 200 sesiones. El stop lo fijaríamos en los 101,10. Un elemento que puede jugar a favor de nuestra estrategia es el factor riesgo, dado que la posible moderación desde los máximos recientes podría privilegiar al euro frente al yen. Del mismo modo, creemos que el Banco de Japón podría intervenir en la zona de los 100 para frenar la apreciación del yen. Gracias por ver el video.